Puntualmente las 19 horas como siempre nosotros te hacemos una actualización de lo que es el clima estamos con 22 grados actualmente, la sensación térmica es de 22 grados con respecto al nivel de humedad estamos con un 91% bastante elevado por cierto a tener en cuenta como viene la noche con respecto al clima vamos a tener una temperatura de entre los 22 y 20 grados posibles tormentas eléctricas dispersas así que bueno vamos a estar de la misma forma en horas de la madrugada y también de la mañana, para la madrugada llegaremos a una temperatura mínima de 19 grados estaremos amaneciendo de igual forma en este martes con 19 grados igual estaríamos atentos a lo que es por supuesto el clima de las posibles tormentas como siempre te actualizamos con todas las noticias en este espacio agradecemos siempre a todos nuestros invitados que vienen a comentarnos cosas sumamente productivas sumamente importantes, especial por usted señora, señor que nos acompaña ya del otro lado antes que nada le agradecemos mucho la presencia a la señora María Salinas ella es copropietaria de Tacuane, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros hola, buenas noches Nadia, muchísimas gracias por la invitación aquí estoy para las preguntas nosotros estamos con muchas ganas de hablar acerca de las delicias ya del eje corporativo de Asunción así que antes que nada lo más importante es compartir un poquitito lo que es la reseña de lo que es el Tacuane muy bien bueno, Tacuane se inauguró en el 2017 el 27 de mayo y fue, bueno, prácticamente empezamos ese año con Tacuane pero ya habíamos estado en el Hotel Dassler manejando todo lo que es alimentos y bebidas bueno, eso fue lo que nos llevó para arriesgarnos y poder abrir el restaurante en sí ahí abajo porque a nosotros nos entregaron el salón totalmente así, cemento tuvimos que empezar de cero toda la obra con dos arquitectas que nos ayudó hicimos una inversión bastante importante porque Tacuane es bastante grande y entonces todo tuvo que ser de cero y bueno, hoy ya hace tres años que estamos ahí y la verdad que se posicionó muy rápidamente ya que estamos en un lugar súper estratégico y en uno de los hoteles más importantes de Paraguay Importante la información que nos está resaltando siempre es bueno poder conocer un poquito más de manera profunda más todavía conocer cómo se formó cómo empezaron esa trayectoria que tuvieron ese paso a paso que de repente mucha gente no conoce no sabe solamente ya se encuentra con la obra toda terminada y de repente es importante compartirlo Totalmente es que yo creo que detrás de cada como te digo detrás de cada cosa que uno hace siempre hay una historia siempre uno tropieza con miles de cosas antes de concretar porque realmente era nuestro sueño tener un restaurante propio pero como decís tuvimos que escalar así de a poquito para poder posicionarnos en donde estamos hoy día fue muy difícil nada fue fácil nada es fácil porque para la gastronomía en este momento es bastante duro yo creo que para todos los sectores pero nuestro rubro es como que se vio mucho más afectado para mantenernos hoy donde estamos yo creo que fue un esfuerzo muy muy grande para nosotros Claro por sobre todas las cosas y más todavía ante la situación que estamos no solamente este sector sino que muchos otros sectores pero tenemos que mencionarlo así que el sector gastronómico ha sido duramente golpeado queremos saber cómo estuvieron pasando esos primeros meses de confinamiento Bueno nosotros creo que fue el último día que abrimos fue el 10 de marzo y estuvimos cerrados hasta septiembre que nos arriesgamos a salir a abrir Tacuanes nuevamente los primeros días de septiembre y fue muy duro porque imagínate todo todo lo que nosotros tenemos está ahí o sea nuestra vida entera con José está ahí en ese lugar toda nuestra energía porque Tacuanes es nuestra segunda casa estamos más allá que en nuestro en nuestro hogar y era como que no sé de repente se nos apagó la luz y nos quedamos así un poco trastornados vamos a decirle porque las obligaciones siempre están y no solo eso sino detrás de nosotros hay mucha gente que vive de eso de mes a mes que se van a trabajar que tienen familia y de repente así te quedas sin nada sin ningún ingreso y fue muy duro para nosotros porque toda esa mochila nos llevamos detrás pero nos mantuvimos fuerte siempre pensamos en positivo y hoy estamos como viste cuando un bebé empieza vuelve a gatear y empieza otra vez de cero sin caminar de a poco e ir escalando nuevamente y no fue fácil realmente no fue fácil pero lo importante es que están presentes que están trabajando que están procurando están haciendo todo lo que pueden para entregar la mejor atención que eso es lo que más cuenta y yo sé que muchos clientes se dan cuenta de eso y van asistiendo porque se sienten seguros esa reapertura nuevamente fue obviamente con todas las medidas sanitarias para la tranquilidad de los comensales y por otra parte quiero hablar un poquitito ya meterme un poco con respecto a lo que es ya los platos quiero que me hable un poquitito de esa variedad tan interesante de platos que tienen ahí en Tacuare bueno nosotros tuvimos que recortar todo lo que es la parte de nuestra carta nuestra carta de vino de tragos todo está ahora no está al 100% por supuesto que la carta cambiamos aprovechamos y cambiamos por supuesto dejamos todo lo que es lo que siempre la gente se va a comer en Tacuare como el pulpo el cordero las pastas caseras tenemos sushi también y muchos otros platos que le identifica a Tacuare por supuesto los cortes vacunos también y ahora también tenemos el menú ejecutivo que es súper interesante a un precio súper accesible y la verdad que no nos podemos quejar porque hay buena concurrencia ya la gente ya se anima a salir también tenemos Baby Shower que tenemos muchísimo ahora gracias a Dios y así de a poco estamos retomando para ir avanzando y bueno por supuesto que siempre José Torrijos busca la manera de innovar con su plato siempre está haciendo cosas diferentes para cada ocasión a él le gusta preparar algo que llame la atención que sea rico que él es muy creativo entonces eso hace que nuestra cocina sea diferente o sea especial porque siempre estamos ahí entonces sabemos que todo lo que sale de la cocina estuvo ahí la mano de José Torrijos totalmente y si estuvo en sus manos hay que probar sin duda alguna es un deleite de todas sus formas y sabores y tamaños por supuesto por otra parte nos gustaría saber hablar un poquitito con respecto justamente a ese servicio que ustedes están ofreciendo para los eventos ya que mencionaste lo del baby shower también hay muchos eventos más que seguramente estarían o están presentes ya en Tacuane así mismo nosotros hicimos un paquete para bodas para 15 años para cumpleaños tenemos nosotros no hacemos buffet no vamos a hacer todavía buffet solamente plato servido o tipo cóctel sí y tenemos un paquete para bodas súper interesante donde lo hagas ajado no se va a preocupar de nada porque ya va a tener todo listo por un precio súper especial tengo muchos colaboradores que gracias a dios también siempre están predispuestos a hacer un precio súper especial para nosotros también con eso darle esa ventaja a nuestros clientes estamos a full con el tema de micro bodas justamente en conjunto con los dos hoteles el hotel Dazzler y el hotel Esplendor ahora estamos haciendo todos los lanzamientos porque no solamente en Tacuane ahí en el restaurante que nosotros estamos con los eventos también estamos en los dos hoteles en todos los salones del Dazzler y del Esplendor entonces tenemos un buen equipo que maneja todo este tema interesante saber y ya hablando un poquitito acerca de lo que son las micro bodas en el sentido de saber cuál es el contenido en cuanto a los servicios que están ofreciendo como mencionaste los novios no se tienen que preocupar por absolutamente nada me gustaría ahondar un poquitito más justamente en eso porque hay muchísimas bodas hay muchas personas que nos están observando seguramente con ganas de querer dar ese paso pero también necesitan esa ayuda y obviamente que ustedes vienen muy bien en este momento sí así mismo como te comentaba yo personalmente me encargo de tener la reunión con la mamá de la que cumple 15 años y hacemos toda la coordinación te estoy hablando no solamente de la parte de comida estamos hablando de decoración bebidas fotógrafo hasta un juez que le va a casar ahí en el restaurante boda civil por supuesto tenemos todo lo que la parte de DJ todo eso ya ya le metemos adentro le incluimos y entonces la novia el novio ya no se tiene que preocupar de estar buscando porque todos los contactos ya tenemos nosotros y también tengo una coordinadora que es espectacular que me maneja todo lo que es la parte de coordinación y ella trabaja así muy de cerca conmigo porque la primera entrevista siempre yo tengo con los novios y después ella le hace el seguimiento así es qué importante lo que está resaltando sin duda alguna una solución integral para no tener que ir esparciéndose por todas partes uno ya centraliza directamente ahí y si así mismo como usted está diciendo es algo bastante importante y ya se despreocupan y se concentran en otras cosas ya con respecto a el evento que no tiene nada que ver con la organización sino que bueno su aspecto personal y otros detalles que ustedes por supuesto ya cubrieron absolutamente todo por otra parte nos encantaría que nos hable un poquitito más de Tahuaneh cuál es el estilo para la persona que todavía no tuvo la oportunidad de ir a disfrutar de algunos de sus manjares sería ideal que nos comparta bueno Tahuaneh es una gastronomía más mediterránea porque es una función entre los ingredientes de acá de Paraguay y también lo que tenga que ver con el mediterráneo entonces hay una combinación de sabores súper interesantes y como te digo nuestra estrella siempre es el cordero tenemos lo que es todo lo que sea pulpo tenemos las tapas españolas tenemos la pasta casera no sé ojo de bife tenemos la costillita de cerdo tenemos una variedad de platos que para todos los gustos tenemos también para vegetarianos mira imposible ir a Tahuaneh y salir de ahí sin comer algo rico y además nuestro trago nuestra barra es hermoso Tahuaneh tiene un ambiente súper acogedor además es bastante grande el techo es alto y no o sea no hay esa como te pueden cada dos metros y es como que nos cuidamos todos los detalles para que la gente venga se sienta cómoda y segura con esto que estamos pasando en este momento claro lo importante es que el cliente sepa las comodidades los cuidados los tratos y por supuesto con una carta totalmente renovada así como estuviste mencionando que es un detalle no menor porque bueno los ha sido siempre de Tacuané se van a dar cuenta que ustedes se van reinventando van mejorando van avanzando y se dan cuenta también que hay un mismo por parte de ustedes como ven este segundo semestre ya en medio de esta situación de pandemia como vamos avanzando sabemos que ustedes reabrieron recién en septiembre pero queremos ver cómo ustedes le observan a los clientes bueno te voy a hablar más o menos de mi entorno por ejemplo grupo de amigos hay amigos que que desde un principio empezaron a salir y se van al restaurante ya están cansados de estar siempre adentro de hacer delivery de estar en la casa y qué sé yo ya quieren salir ya quieren hacer yo veo que todavía hay miedo pero también veo que hay gente que ya sale que que ya no o sea por más que salen y tienen muchísimo cuidado ya se atreven o sea y también saben dónde ir ¿entendés? y por ejemplo lo que más me llamó la atención es el tema del baby shower que se retomó rápidamente y la gente rápidamente empezaron a hacer reservas y mira que son y sin embargo se van con súper cómoda viento con E yo no digo que que es o sea estamos al 60% con L después de abrir la cuare 60% estamos bueno 60% es importante de a poquito vamos sumando vamos sumando y seguramente con las propuestas ya que se llega a fin de año se llegan las cenas y seguramente va a haber un movimiento importante está la guinaldo que eso siempre viene bien la circulación de dinero y seguramente tenemos propuestas especiales ya por parte de Tacuanegui para esas fechas justamente te iba a hablar ya de eso ya la gente empieza a llamar para la cena de navidad y la cena de año nuevo nosotros siempre trabajamos en conjunto con el hotel pues ya le ofrecemos un paquete para ya sea el hotel la cena y el desayuno entonces uno puede ir al hotel hacer su reserva ya el paquete completo entonces queda a dormir ahí y al otro día se levanta desayuna y bueno ahí se va a su casa pero la verdad que es muy interesante lo que se viene para este año de navidad y año nuevo para Tacuanegui para la gente que solicite nuestro servicio justamente hablando de solicitar los servicios nos encantaría que puedan compartirnos cómo están en las redes sociales y cómo contactamos directamente con ustedes para poder obviamente coordinar un evento una boda o cumpleaños o simplemente para ir a pasar en amigos y hacer una reserva bueno en instagram estamos Tacuanegui Resto en facebook también estamos como Tacuanegui Tacuanegui Resto también y el número de teléfono para contactar directamente para cualquier reserva o pedir presupuesto lo que sea el es 0981 540 711 ese es el número de Tacuanegui ahí está estamos atentos una solución para los futuros esposos por parte de Tacuanegui muchísima información importante fue la que inyectamos en esta conversación así que vamos a estar seguramente en contacto para más datos acerca de los lanzamientos los paquetes para fin de año de esas cenas de navidad y año nuevo así que muchísimas gracias por este tiempo proporcionado por las informaciones muy productivas que seguramente la señora el señor o los novios ya van a obviamente hacer sonar ese teléfono de Tacuanegui para poder recibir la asesoría muchísimas gracias gracias por la invitación fue un gusto realmente compartir con ustedes este momento igualmente le deseamos el mayor de los éxitos y vamos a estar en contacto posteriormente para más avances y más información claro que buenas noches muy buenas noches estuvo con nosotros presente la copropietaria de Tacuanegui hablándonos acerca de esas delicias del eje corporativo de Asunción de todas las novedades que estamos teniendo para los futuros novios para las personas que simplemente quieren realizar un evento con todos los cuidados sanitarios con los protocolos establecidos pero por sobre todas las cosas con un ambiente jovial con un ambiente de mucho estilo y esa tranquilidad y el buen comer que todos disfrutan en Tacuareña y nosotros vamos a establecer un pequeño corte a la vuelta vamos a regresar con más información pausa y ya regresamos chau 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 chau